En el capítulo de este fin de semana 113, tras la pelea de Goku contra Caulifa y Kale, se decidió por fin que realmente era verdad lo de la fusión. Sin embargo, esto no hablaremos en estos momentos, sino dentro de un poco más. La cosa es que esta nueva fusión es un plano paralelo, me refiero a que es otro tema. El tema del día de hoy será acerca de Caulifa, la cual han conseguido los estados de Super Saiyan 1 y 2, y próximamente conseguirá el 3. Y lo más interesante no fue esto, sino que Goku le dijo que llegará más allá del Super Saiyan 3. Y estas palabras dan bastante que pensar para el futuro, ya que seguramente que después del Super Saiyan 3 existan más etapas, fuera de las que ya conocemos, fuera del Super Saiyan 4 común que ya conocemos. Pero igualmente quisiera usarlo para representación, así que quisiera que vean las siguientes imágenes. Primero tenemos a Caulifa que se nos ha presentado, en estado base, cabello normal y un poder bastante grande para ser una Saiyan normal, que necesita cholos con cuchillos para que le ayuden. Después tenemos a la Caulifa Hacks de la espalda, que se transforma en Super Saiyan obviamente por ser mujer y estar siempre enojada. Entonces, esta transformación sería la primera que ha conseguido y segundos después consiguió el Super Saiyan 2. Sí, segundos después. Los Hacks de las mujeres enojadas siempre están ahí. Pero bueno, el punto es que ha conseguido la transformación bastante fácilmente, y en el torneo del poder ha conseguido perfeccionarla, se supone. Por lo que prontamente la veremos en Super Saiyan 3, como se nos ha mencionado por parte de Goku, pero ¿qué vendría después de todo esto? Si ponemos atención a las palabras de Goku de ir más allá de la fase 3, entonces seguramente que se refiera a etapas más allá de la fase 3, no se refiere al Super Saiyan azul ni al rojo. Ya que estas se pueden conseguir de cualquier forma, con el ritual de los Saiyajins y luego entrenamiento con el Ki Divino. Entonces, obviamente hay una etapa más allá, la cual consideraría como el Super Saiyan 4. El Super Saiyan 4 que veríamos en Dragon Ball Super, que sería interesante. En estos momentos utilizaremos una imagen de Caulifla en Super Saiyan 4. Del Super Saiyan 4 que todos conocemos, pero esto sería solo representación, ya que me encantaría que me comentaras cómo crees que sería un Super Saiyan 4 en Dragon Ball Super. ¿Qué avances crees que tendría? Y de hecho, Caulifla debería alcanzarlo en una semana. Sí, sí, en una semana. Después del Super Saiyan 4 que posiblemente tenga un aspecto similar, pero seguramente sin la cola o cosas por el estilo, entonces iríamos a un posible y especulativo Super Saiyan 5. Sí, esta imagen es la representativa, ya que es una mujer que tiene un aspecto de Saiyan más allá del Super Saiyan 4. Pero, ¿realmente cómo serían todas estas etapas? ¿Hasta qué etapa llegaría Caulifla? Se supone que tiene potencial ilimitado, según la revista Bejom y según lo que hemos visto de Goku hasta la fecha. Entonces, las otras etapas serían la de Super Saiyan Dios y Super Saiyan Azul, las cuales obviamente son posibles para ella en cualquier momento de conseguir. Sin embargo, dado al potencial de Caulifla y a lo que sabemos de esta, seguramente vaya el Super Saiyan Azul fase 2, y Super Saiyan Azul fase 3 y demás transformaciones. Realmente es lo que daría para mucho y veríamos transformaciones a morir de estos personajes. Pero, ¿cuáles serían mejores? Yo personalmente me decanto que sean las de Super Saiyan 4 y 5. Así, los Saiyans del Universo 4 tendrían transformaciones exclusivas fuera de los Super Saiyan Dios que ya tienen en el Universo 7. Daría más entretenimiento, daría más variación de personajes, y nos daría transformaciones totalmente nuevas referentes al Super Saiyan. Los cuales, según se ha hablado, únicamente son potenciadores de la transformación de fase 1, por lo que posiblemente la fase 4 tenga más cabello que la fase 3. O sea, como el Super Saiyan 4 con cabello dorado, pero sin la cola o cosas por el estilo. Igualmente la fase 5 y en adelante. Puede que sean ilimitadas, o pues, eso lo sabremos gracias a Caulifla en un futuro. Respecto a Kale sería un tanto diferente, pero realmente también podría alcanzar absolutamente todas las transformaciones que alcanza Caulifla. Esto sumado al estado legendario y a todo lo demás que se pueda ver por venir. El poder de cada una de estas transformaciones sin duda sería superior al de Goku, puesto que esta no parece que haya entrenado en su vida. Al menos en la serie. Y ya ha nacido con un poder que podría machacar el Freezer de Namekusei. Fuera de todo esto, realmente es interesante pensar en todo lo que veríamos en un futuro. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué transformaciones crees que puede alcanzar Caulifla? ¿Qué aspectos le darías a las transformaciones más allá del Super Saiyan 3? ¿Y qué es lo que viene después del Super Saiyan 3? Me encantaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Así que bueno, espero te haya gustado este video. Si estás así, no olvides dejarme tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás así y no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También me ayudarías muchísimo si me dices qué más quieres ver. Y nada, un abrazo con cariño, de Cali Califla, y hasta la siguiente. Los quiero, chao.